A nuestro sobrino Salva. Un beso para Salva, enorme. Me he comido el mejor chocolate del mundo. ¿Me piensas de qué tamaño era Rodrigo? Así el chocolate. Así. Rodrigo se comió la mitad, yo la otra mitad. Un beso para ti, para tu mami Daniela. Salvador, te queremos mucho a ti también, Dani. Ya sabes cuánto te quiero con todo mi corazón. Gracias por haber venido a acompañarme. Bueno, vamos a hacer un microondas desde San Miguel. ¿Por qué? Porque ahí está la Tigresa del Oriente que va a lanzar un nuevo videoclip. Y para eso ya está Jessica, nuestra reportera, Jessica Rojas, al aire. Y Peluchín, justamente nos encontramos en el Hotel Spa donde fue empayado Farid Ode con Kiara, donde la Tigresa está grabando la última escena de su videoclip, chocolate. Preparen su retina y vamos a verlo. Está grabando la Tigresa del Oriente este videoclip que seguramente va a reventar el YouTube como nos tiene acostumbrados. Chocolate se llama la canción Jessica. Sí, el videoclip trata de que finalmente la Tigresa se come el chocolate. ¿Y quién es el chocolate? Y que es una mujer millonaria, ¿verdad? Claro, ¿quién es el dueño de esa barra? Dino cuál es el papel de Midas en el jacuzzi. Midas es el que tiene el rol de interrumpir. Jessica, sí. Cuéntame cuál es el papel de Midas en el chocolate. ¿Hueles el bomboncito que se va a comer la Tigresa? No, ella se come el chocolate. Midas es el que la está cortejando, supuestamente. Midas es el consejero. Bueno, ya sabemos cómo va a terminar esa historia, entonces. Oye, Jessica, entonces Midas está haciendo el papel que supuestamente haría Farid Ode en su momento. Supuestamente, bueno, la realidad Farid no estaba para este videoclip. Era el rey Midas del rock. El rey Midas del rock. Así se hace ahí, amada. Está claro que se autodenomina así, eso lo entendemos todos. Pero cuéntanos qué más ven por ahí, por favor. Abran la toma. Queremos ver realmente todo lo que se está viendo. ¿Cómo la dirigen a la Tigresa? Debe ser algo súper complicado. Jessica. Sí, lo que pasa es que estamos en un sótano. Se notó al lado de un rey. Ya. Gracias, Jessica. De todas formas, el jacuzzi no tiene espuma, ¿no? Claro, es más que un jacuzzi. Es como una mini piscina. Se ha cortado el agua, dice, por acá. Sí, están en un jacuzzi, supuestamente. Este es el jacuzzi donde Farid había estado con Kiara. En ese jacuzzi... Míralo, Midas. ...fue donde, claro, donde se dio fin a la relación entre Farid y Sandra Matthews. Pero la Tigresa lo disfruta. Ella no tiene nada que ver con ese fallido matrimonio. Ella sigue adelante en su carrera sin importarle la edad, si es cantante, si no es cantante. Esta sería la escena que ellos estarían grabando con el chocolate. Y acá tenemos, bueno, a la Tigresa. Tigresa, ven, por favor. ¡Míralo el cuerpo a la Tigresa! Tigresa, ¿cómo puede ser? Súper, súper cansada. Estamos tanto rato ya. Tigresa, come... Tigresa, come ese chocolate para que te des un shock de energía y te recuperemos. Está allí Rodrigo, aquí, en vivo, para Amor, Amor. ¡Ah, ya! Claro, claro, no sé con quién andas. Tigresa, qué bien se te ve en bikini. Que todo sea por el trabajo. Tigresa, ¿quién te coge con sus garras para mantenerte así a esta edad? No, oye, lo que pasa es que hay que estar activa para estar ráquia. Porque si tú tiras la toalla y dices, ya no puedo, ya no vas a poder. Bueno, quédate ahí. Hay que estar siempre activa haciendo lo que a uno le gusta hacer. Bueno, gracias Tigresa. Nosotros tenemos el Zapping también, ¿no? Bueno, pero es momento de hacer un corte. Vemos la publicidad, nos sacan del aire. Y volvemos a seguir.